Hola amigos de YouTube Este señor me baneó Me baneó, que malo Me voy a salir y me tiro otra vez Yo estaba fuera de la casa Y esa persona no se que hizo Hizo un bug y me baneó Si no estaba dentro de la casa Estaba fuera No entiendo como hizo eso Espero aparecer de nuevo en ese mundo Así aparecí en el mismo Para, 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 para Pues ya sabe, ya sabe Que va a ser Voy a disfrazarme No, no, no Me quitaron mi casa Me quitaron mi casa No sé quién sea este carro Pero me lo robo No, espero que sea de él Ándale Vienta Robito Váyase 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 No sé cómo le hizo Ojalá pudiera hacer ese bug Si yo quería estar en esta casa Va a ver esa señora Y quito mi hogar Me salí del mundo Por una buena razón Solo espero que no sepa Que estoy aquí Me vea Y me bañé Cartel Y no puedo subir Estas mugres escaleras Así Disculpenme Me quiere llevar a banearme Ya no confío en nadie Ya no confío en nadie Lárguense No quiero que se pierdan esto Chicos Y pues sí Se fueron ¿Por dónde se meten? No me digas que por aquí No creo ¿Y dónde? No quería que se perdieran esta venganza Por banearme Ahí están Los bobos Sabiendo que yo le No sabiendo que le robé Espero que dejen su casa Oh sí Y aquí tengo mi hija Está bonita ¿Verdad? Uy mi cuchicuchi Ay, mi plene ¿Dónde pone? A ver Uy, ¿qué es esto? Ajá Que bañaron mi nene Interesado Interesado Uy, sí Aquí está mi bebé Y vamos a darle Algo de comer No hay nada A ver Según Agarró un liberón Algo de comer y listo ay cuánto quiero a mi bebé voy a jugar con tus juguetes que hago a ver, vamos a poner el cartel le puse bus con niñera y puse pues para conseguir una niñera y ante mi nene y ante mi nena uy tan bonita y si ay me pegué y yo la saco a pasear y ante el sol ni veo la luna aquí tengo mi hija te voy a cambiar a ver ay que hice mi nena mi nena pues yo aquí con mi niña feliz ella se fue a mi mi y yo también mi nena a pasar mucho tiempo y mi hija ya había crecido ya había crecido mi hija me puse me puse la guardería ay que haces aquí que haces aquí y yo llegué y yo regresé de la guardería con mi hija y yo puse me voy a bañar porque ay me voy a bañar no me podía mover ay que le pasa que le pasa que le pasa ay mi niña mi niña ay 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 yo no esta pero cámbiate a ver a ver ay 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 no quítese quítese subete ay no hay que llevarla al hospital hay que llevarla ay 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 quítese 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 ay 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 hospital 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 no 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 me voy a bañar me voy a bañar me voy a bañar uh me estaba asustando mi hija mi hija necesito doctores dios mio ay 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 a ver qué tienes a ver ¿Qué? Sí Ay, mi niña Ay, 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 llámenle a un doctor ahora mismo No hay doctores aquí, no manches A ver, no hay nada Ay, ay, mi niña ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, junta, junta Um xd A ver No aquí no es Te vas a quedar ahí Ay mi niña Tú no mi niña Vamos a casa A ver, ¿por dónde me metí? Nope ¿Por dónde? Tampoco por acá ¿Por dónde es la salida? Tampoco, me perdí Ah, me quedé a otro lado Niñera, señora, ni niña Niñera Vamos a casa No, hija Irme Ah, no, ya está